Hola Cali, buenos días por este lado del mundo Me estoy preparando para ver la locatón Desafortunadamente no pude estar en el live de ayer Pero voy a ver la repetición Así que voy a hacer una pancarta y todo para ti Cali Aquí los ayunantes Para hacer la pancarta Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día ya es sábado al fin, por fin llegó Es hoy, es hoy, es hoy Así que, bueno tempranito por la mañana son las 10 Así que con todo el ánimo, con toda la fe, con toda la esperanza Que hoy día está el locatón Sigo resfriando Este locatón va a estar la raja Va a resultar bacán Así que El rico está de noche, durmiendo Pero me trajo unas papitas Me trajo un manín Para comer Mientras vemos el locatón Obvio, 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 obvio Así que, nada Marratito va a ser mi Pequeño Letrerito Humilde, pero algo bonito va a salir Así que, nada La voz la tengo La garganta también Pero acá estamos Apoyando y haciendo campaña Así que hoy día, todo el día vamos a estar ahí Full, full, full campaña Para que a la tarde se conecte Harta, 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 harta gente Así que Carlito Todo por ti Todo por ti Porque vaya a salir Para adelante Así que, eso Ahora Voy a ir a buscar mi remedio Con su historia Porque es una hibertenza Ya saben Nos vemos Hola Hola, estamos por aquí Para grabar Hoy día La locatón del Carlito Del gran sabor Así que Aquí estamos Grabándonos Para vivir el momento Tan esperado Íbamos a hacer cartelitos Pero con el Gaspi Tenemos tiza Y justo llegó Aquí el trabajo Así que Vamos a hacerle Unas letritas Aquí en el patio Para sacarle una fotito Y darle el apoyo Al Carlito Desde acá Desde Ya, aquí estamos Reunidos Para esta locatón Les decía Que íbamos a ser un letero Pero decidimos Rallar con las pizzas Que tiene el Gaspi Miren el Gaspi Ahí está también Vamos Carlitos Eso Anda pie pelando Apreciando la Pachamama Ya El negro va a ser El encargado Ahí está Haciendo cartelitos O nuestro Toma Ahí hay una teleta Porque quieres poner la teleta Hola chiquillos Me presento Soy la Marti Y bueno Disculpen Si no muestro mi cara Pero es que Estoy súper roñosa Ah Quería hacerle Un dibujo Al Cali Para que Después que salga Del hospital Se lo pueda entregar Personalmente Así que Eso Acompáñenme A dibujar Ya Cali Mirando a la cámara Como te gusta Como un día me dijiste Que quisiera Te voy a mostrar Como quedó Decorada la casa Para la lucatón Perdón Pero lo mío No son las artes manuales Así que Espero que te guste Te quiero mucho Aquí vamos Perdón por la iluminación Pero hay luces amarillas Aquí Y no está tan bonito Mira que Mira que cosa más linda Definitivamente Definitivamente Ya sé Que no me tengo Que dedicar A organizar Cumpleaños Mira Ahora la tele Es Del gran sabor Te quiero mucho Micali Hola chicos Aquí la Natalia Lagos Ya Aquí vamos a empezar A hacer la pancarta Para apoyar La lucatón Del Cali Hoy a las siete y media Con la emita Ya Vamos a empezar Aquí mi rena Dibujo al Cali Con el logo De YouTube Así que también Vamos a dejar La pancarta Ya Así está quedando Nuestra pancartita Que estamos haciendo Con el rena Él quiso hacer Esos corazoncitos Están preciosos Pero bueno Mis partas letras No quedaron muy lindas Porque mi parte No es la manolía Pero está hecho Todo con mucho cariño Ya Vamos a seguir Ya Así nos está quedando Nuestro set Para esperar La lucatón Para el Cali De hoy A las siete y media Con la emita Ahí el rena Pusimos globito Yo le quiso hacer Corazoncito Ya Ahí están Los globitos Ahí está El dibujito Que hizo el rena Amigo querido Acá estoy haciendo Una pancarta Estoy improvisando La verdad Cortando Revistas Aplicando Distintas técnicas Voy a poner Tus fotitos También Una gran inspiración Para poder ver El live de hoy Que sé que va a ser Todo un éxito Te queremos mucho Tres 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 Gracias por ver el video 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 Y... ¡Suscríbete! 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 con todo sé que te gustan mucho las velas los ricos olores los inciensos y es por eso que hoy en esta velada tan importante quiero honrarte de esta manera teniéndote aquí a mi ladito a mi corazón y mandándote toda nuestra energía como familia de esta manera prendí un incienso muy rico prendí una velita el porto incienso tiene unos elefantes hindú si se puede decir así muy bonitos que me recuerdan mucho a ti y nada fue mi manera de honrarte en este momento con mucho cariño y mucho respeto y luego por acá miren la niña también vamos cali y así es como nos quedó nuestro nuestro cartel de apoyo para esta lucatón Blackie saluda a Blackie miren hizo ahí con sus letras ese corazón me quedó feo pero es con amor gracias no a mi me quedó feo el corazón pero no el mío el de allá el gordito dice todos por el Cali te estamos esperando así que nos vamos a poner a ver la lucatón le decíamos que le vaya pero la raja la raja sabemos que le vaya la raja lo que lo estamos esperando que estamos esperando que llegue luego a la casita con Misteri le mandamos le mandamos todas las energías todo el amor y todo el aguento porque sabemos que el caldito va a estar luego con nosotros así que eso les mandamos un besito a todos y dale mierda desde acá de un poquito lejos le mandamos mucho amor mucho cariño y estamos en la espera vamos con toda la lucatón aquí estamos chiquillos viendo el live ya le queda poquito para terminar aquí estamos con el cartelito oye y se ha reunido ya un millón setecientos mil pesos así que infinitamente agradecida obvio todos de toda la ayuda que hubo así que nada 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 se vienen más cosas todo por el Cali como ese hashtag perdón que tosa pero nada feliz 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 del resultado de este live que salió tan 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 bonito y de todo el cariño de toda la gente de tanto los baby como los sabrositos así que nada feliz feliz aquí estamos apoyando aquí yo hice mi cartelito les voy a mostrar ahí está mi cartelito estamos aquí viendo la lucatón estamos al pendiente de todo y que esperamos que nos vaya bien así que con toda la fuerza nomás chiquillos con toda la fuerza vamos que se puede vamos que se puede como dice Carlito vamos Carlito queremos verte bien y queremos mucho en un momento se pensó que aparte Laguna Verde un mundo aparte donde uno vive al lado de todos en tranquilidad en paz con mucho verlo todas las energías positivas llenas de amor para ustedes chicos porque se merecen esto y mucho más tengo fe de que saldrán de esta y que en un futuro no muy lejano esto será solo un mal recuerdo no se olviden de que aquí vamos a estar siempre para apoyarles porque somos la familia que ustedes construyeron y para eso están los amigos y para eso está la familia yo soy Nicole los quiero los amo los adoro vamos que se puede vamos que pueden vamos que podemos me despido bye hola Kali hola Misteri aquí estamos con mi esposo listos para empezar la lucatón hola a todos como están vamos que se puede una alquita por Kali cada lucatón vamos Kali que se puede todas las lucatón van a sumar vamos vamos estamos muy emocionados ya va más de un millón siete estamos todos muy contentos hola soy Brig Don Lover aquí estamos al pie del cañón apoyando esta linda cruzada de amor para nuestro Carlos que está un poquito en este momento delicadito de salud pero tenemos toda la fe del mundo mundial que va a salir adelante de esto y muchas gracias a todos los que se unieron en esta cadena que sin ello no hubiese sido posible y gracias a ti Misteri regalo el apoyo que le estás brindando a nuestro Carlos y vamos con toda la fe que va a salir adelante los quiero un montón no saben cuánto y besos y vamos que se puede vamos que se puede y no perder la fe un chikurlis un chikurlis te estoy esperando así que te voy a dejar una canción donel, donel, donel donel, donel, donel te quiero chao Pablo, hola descontra, me la tuvieron es Pablo, Arono, también muchas gracias sí el último es un millón nuevecientos que tiene vino en este coquín vamos, chicos ahí está le agregué la puesta en la puerta ruta pero hola, Matiu ya, chicos el último cómputo es de un millón novecientos tres mil novecientos pies wow vamos, chicos wow qué alegría muchas gracias qué alegría más grande vamos, chicos vamos, chicos ¡Vamos! ¡Vamos, Kali! Muchas gracias a todos. ¡Muchas gracias! Hola, Kali. Hola, Misteri. Aquí la Natalia Lagos, haciendo este videíto. Para decirles que los quiero mucho, que estoy muy orgullosa de ustedes, que me di cuenta en el video, en el live de Lenita, de la Lucatón, que mucha gente los sigue, mucha gente los quiere. Y eso es gracias a su trabajo, al trabajo constante, a esos live hermosos, donde nos hacen compañía, a los videítos mostrando su día a día. Solo agradecerles y decirles que los quiero mucho. Gracias por estar en mi vida. Gracias por aparecer en mi vida. Y decirte a ti, Micali, que te quiero mucho. Que sé que pronto vas a estar con nosotros haciendo lo que te gusta. Vamos a estar compartiendo, riéndonos, recordando que esto fue parte de, y que vas a salir victorioso de todo esto. Eres un luchador, eres un guerrero, y pronto vas a estar con nosotros. Te quiero mucho, mucho, mucho. A ti, Misteri, también te adoro. Y solo decirles gracias. Gracias por ser parte de mi vida. Y que siempre voy a estar aquí para ustedes. Y yo sé que ustedes también para mí. Los quiero mucho, mucho, mucho. Besitos. Hola, Cali, Misteri, y linda comunidad de sabrositos. Al principio del video me olvidé de presentarme. Soy Pati, y estoy viendo nuevamente la Lucatón. La verdad que estoy muy emocionada por todo lo que se consiguió en comunidad. Gracias a todos los que compartieron. Gracias a Lemita, a Cevita, bueno, ayer, con Misteri, que estuvo ahí. Estamos todos dando toda nuestra energía y todo nuestro cariño para Cali. Para que próximamente podamos tener a nuestro Cali cocinándonos muchas cosas ricas. Teniendo la ruleta, el sabrorosco, el martes paranormal, el lunes hot. Así que estoy muy emocionada y agradecida de toda la comunidad por habernos unido y haber conseguido algo tan emocionante como lo que sucedió en la Lucatón. Espero que sigamos apoyando a los chicos y que esto se convierta en muchos granitos de amor para que Cali, cuando vuelva a su casita, diga, oh my God, la comunidad hermosa que he formado. Así que eso, los quiero mucho y me voy a seguir viendo la repetición de la Lucatón porque me encantó. Los quiero. Chau, chau. Hola Cali, Misteri, comunidad. Para cerrar este videíto especial en el que los sabrositos se han tomado el canal, queremos dedicarle a nuestro querido Cali unas palabras muy esperanzadoras. Creemos que representan mucho su fortaleza que nos está mostrando día a día. Así que estos versos de Guillermo Mayer pertenecen al poema No te rindas y dice así. No te rindas aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo aceptar tu sombra y enterrar tus muertos liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso continuar el viaje perseguir tus sueños abrir las esclusas destrabar el tiempo correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se ponga y se acalle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tu seno porque la vida es tuya y tuyo también el deseo porque lo has querido y porque te queremos porque existe el vino y el amor es cierto porque no hay herida que no cure el tiempo abrir las puertas quitar los cerrojos bajar el puente y cruzar el foso abandonar las murallas que te protegieron volver a la vida y aceptar el reto recuperar la risa ensayar un canto bajar la guardia y extender las manos desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida remontar los cielos porque cada día es un comienzo nuevo porque esta es la hora y el mejor momento porque tienes alas y puedes hacerlo porque no estás solo porque te queremos y el mejor momento y el mejor momento que te queremos y el mejor momento